Cuando hacemos trading, conocer las áreas de sobrecompra y sobreventa nos ayuda inmensamente a identificar puntos claves. Pero la mayoría de inversionistas usan el indicador RSI o el indicador MACD. Y el problema con estos indicadores es que son unos indicadores muy lentos, lo cual hace que las señales sean muy raras o tardías. Y entonces, ¿qué debemos hacer para obtener señales más rápidas y precisas? La respuesta es usar el indicador estocástico. Por eso en este video te voy a explicar paso a paso cómo funciona este indicador y además te mostraré una estrategia de trading que te ayudará a ganar mucho más que con otros indicadores. Entonces, ¿qué es el indicador estocástico? El indicador estocástico es un indicador de impulso que muestra dos líneas, la línea principal denominada %K y la segunda línea, denominada %D, que representa una media móvil de %K. Los traders utilizan dos tipos de osciladores estocásticos, estocástico rápido y estocástico lento. El estocástico rápido es muy volátil, lo cual hace que genere muchas señales falsas, ya que no puede filtrar el ruido del mercado. Para gestionar la señal de una manera más eficiente, se desarrolló el oscilador estocástico lento. Este se desarrolló básicamente para reducir la volatilidad, pero en un mercado con tendencia fuerte sufre el mismo problema que el rápido. Ofrece muchas señales falsas. El oscilador estocástico viene con la configuración estándar 5.3.3, otras configuraciones comunes son 8.3.3 e incluso 14.3.3, ahora dependiendo de su estilo de negociación debe decidir cuánto ruido está dispuesto a aceptar con el estocástico. Una configuración más alta te permitirá tener menos señales y con una precisión más alta de lo que sería con valores bajos. Ya dependerá de tu estilo de trading. En Inverbots nos enorgullece anunciar que no hemos aumentado el precio de nuestros robots de trading en respuesta al aumento de la inflación. Así que aprovecha nuestros precios de fin de año y empieza el 2023 con un ingreso en dólares y con la ayuda de los robots de trading. Ahora cómo usar el indicador estocástico. El método más popular para generar señales de entrada, pero no el más inteligente, es considerar el indicador estocástico como un indicador de sobrecompra y sobreventa. La mayoría de los libros de negociación enseñan que se produce una señal de compra cuando el estocástico se mueve por debajo del nivel de 20 en el nivel que llamamos sobreventa y se produce una señal de venta cuando el oscilador se mueve por encima del nivel 80 en el área de sobrecompra. Y aquí está la realidad. Esta estrategia funciona solo durante condiciones donde el mercado se encuentre lateral y siempre fallará cuando éste se encuentre en una clara tendencia. Y esto lo podemos comprobar con este ejemplo. En este escenario en un mercado lateral este indicador genera muy buenas señales de entrada. Pero en este escenario donde se encuentra en una tendencia, este indicador genera muchas señales falsas. Ya que el precio se puede quedar sobrevendido por un periodo de tiempo muy largo. Este es sin duda alguna uno de los mayores problemas y fallas en el trading con estocástico. En estos años como trader e investigador de mercados me he dado cuenta que la mayoría de indicadores que muestran precios de sobrecompra y sobreventa no funcionan como dicen en los libros. Y que lo que verdaderamente quiere decir que un indicador esté en sobrecompra o por encima de 80 es que la tendencia es fuerte y no que está en sobrecompra. Una tendencia en la que el estocástico se mantiene por encima de 80 mucho tiempo significa que ese impulso es alto. Y que por el contrario no deberías de vender en corto con un mercado con una tendencia tan fuerte al cista. La segunda señal con el oscilador estocástico más utilizada es la señal de cruce. ¿Qué ocurre cuando la línea por ciento que cruza por encima de la línea por ciento de y genera una señal de compra? Por otro lado, cuando la línea por ciento que cruza por debajo de la línea por ciento de genera una señal de venta. Y una vez más estas señales tienden a volverse mucho menos confiables cuando el mercado se encuentran con una tendencia fuerte. Una estrategia que se puede aplicar con el indicador estocástico consiste en Identificar la tendencia del mercado. Para esto, podremos agregar una media móvil al gráfico, así cuando el precio esté por encima de la media móvil confirmará una tendencia al cista y solo entraremos en posiciones de compra. Igualmente, cuando el precio se encuentre por debajo de la media móvil confirmará una tendencia bajista y solo entraremos en posiciones de venta. En Inverbots hicimos la siguiente investigación. Programamos un robot de trading de cruces de estocásticos sin una media móvil y lo probamos en un backtesting. Los resultados fueron los siguientes. Un porcentaje de acierto alto de 57 por ciento, pero con un riesgo alto. También se observa como este último año no ha dado ganancias. Y la gráfica de ganancia de los últimos cinco años es bastante irregular. Mientras que cuando programamos la misma estrategia, pero ahora filtrando las operaciones con una media móvil, los resultados fueron bastante diferentes. Vemos ahora una gráfica de los últimos cinco años más empinada, con mucha más ganancia y menos irregular. También este año actual muestra algo de ganancia haciendo compras. Y su porcentaje de acierto es más alto. En conclusión y gracias a esta investigación, si vas a operar los cruces del indicador estocástico, lo mejor sería combinarlo con una media móvil y así solo operar cuando el mercado se encuentra en una tendencia. También hicimos una comparación entre una estrategia con estocástico versus una estrategia con RSI, muy similar al lado derecho. Los resultados arrojaron que en los últimos cinco años, la estrategia con estocástico generó mucha más ganancia, 93.000, en comparación a 46.000 de la estrategia RSI. Los porcentajes de acierto fueron muy parecidos, al igual que el riesgo. También observamos una curva de beneficios muy parecidas, siendo la del estocástico mucho mejor. En el resultado anual tiene mejores resultados la estrategia con estocástico versus la estrategia de RSI, ya que ésta perdió un año. Resaltamos que estos resultados son hipotéticos y que los beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Tal vez el enfoque más elegante sea buscar divergencias entre el precio y el oscilador. Una divergencia clásica ocurre cuando los precios forman un mínimo más bajo, mientras que el estocástico forma un mínimo más alto, lo que indica una posible compra. También sucede lo mismo cuando los precios forman un máximo más alto, mientras que el oscilador forma un máximo más bajo, lo que indica una posible venta. Y es que cuando ocurren las divergencias es porque estamos cerca de un posible cambio de dirección del precio. Este sería mi método favorito para operar con el indicador estocástico. El problema que tenemos en Inverbots con este método es que no se puede programar de una forma exacta y por lo tanto la única forma de operar esta estrategia es manualmente y no con robots de trading, como operamos en Inverbots. Aunque si consideras que eres un trader experimentado con un buen manejo de riesgo, esta sería la mejor opción si por el contrario crees que el trading manual no es lo tuyo y quieres utilizar una estrategia automatizada. En Inverbots te podríamos ayudar con eso, ya que manejamos unos robots de trading que sirven para el mercado de futuros y que probablemente te pueden ayudar en el camino de convertirte en un trader exitoso. Si requieres más información en el primer comentario te voy a dejar un link con el cual te puedes comunicar de manera directa con nosotros. Espero que este video haya sido de su agrado, nos vemos en otra ocasión con otra estrategia de trading, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video, hasta pronto.